Este tema de la propuesta que les hemos presentado en la revalidación vehicular. En la parte inferior de la pantalla ustedes ven el pago de 2018. En 2018 todos los modelos de vehículo pagaron la misma cantidad. Si alguien aprovechó los estímulos del mes de enero, pagó 1.200 pesos. Quien lo hizo en febrero pagó 1.300 pesos. Quien lo hizo en marzo pagó 1.400. Y quien lo hizo entre abril y diciembre pagó la tarifa completa de 1960. Ya una vez incluido ahí el cobro de la contribución extraordinaria de la Cruz Roja y el impuesto universitario. Es muy importante que ustedes conozcan que esta tarifa no se ha incrementado desde el año 2016. Quiere decir que en términos reales ha disminuido un 15%. Al no haberle incrementado ni siquiera el porcentaje de inflación, lo que tenemos en realidad es una disminución de ese orden. Pero adicional a esa situación les estamos proponiendo este año un estímulo diferenciado de acuerdo al modelo del vehículo. Para que aquellos que tienen modelo entre el 2011 y el 2015, me estoy refiriendo al segundo renglón de la tabla, paguen la misma cantidad que pagaron este año, 1.200, 1.300, 1.400 y 1.960. Y de ahí hacia abajo se tenga un estímulo que va creciendo de forma tal que de 2006 a 2010 se paguen 100 pesos menos en cada uno de los meses. De 2001 a 2005 se paguen 200 pesos menos. Y de los vehículos de 2000 y anteriores paguen 300 pesos menos, lo que significa una reducción del 25% en el caso de quienes lo hagan en enero. Este esfuerzo nos representa a nosotros disminuir la recaudación en 151 millones de pesos. Es un esfuerzo que el gobierno del estado está haciendo precisamente sensibilizándonos a esta situación que a muchos de ustedes también les ha preocupado de que el estímulo pueda ser mayor considerando la condición socioeconómica de la persona que pudiera ser un reflejo de la antigüedad o del año modelo del vehículo del que cada quien dispone. Vamos a la siguiente.